Estas actividades que se fueron implementando durante el transcurso de estos años en el proyecto educativo que puso en marcha el Intendente Luis Andreotti, en los jardines maternales, en los centros educativos, y bueno, hoy tienen la posibilidad de estar dentro del programa educativo del municipio y que cada uno de los chicos tenga la posibilidad de aprender y eso da mayor igualdad de oportunidades. Por eso siempre decimos que la inversión que se hace en educación es tan importante para el futuro de nuestros chicos de San Fernando y hoy acá se ve reflejado cada chico con su computadora en cada uno de los centros educativos, en las actividades que damos en los jardines y cada vez más actividades que tengan que ver con la actividad moderna, con lo que viene de informática, con lo que viene de computación. Nos están enseñando a aprender a usar y cómo poner la cosa, pintura y eso, y escribir. Usar el Word, el PowerPoint, hacemos matemática, lengua, varias cosas para escribir. Es un proyecto muy ambicioso que puso en marcha el Intendente y hoy se ve reflejado en lo que han aprendido y mejorado los chicos tanto en informática como en diferentes áreas.